Aquí, por ejemplo, se la está jugando. Este seguro que también es el típico que le encanta la adrenalina, ¿no? Como a Stephanie Millinger, que hace cosas así también. Innecesario y peligroso. A ver, gente, por favor, no pongan esos comentarios, tío. ¿Ustedes creen que él no sabe que eso es peligroso? Vamos a empezar con un descubrimiento que he hecho recientemente que me ha parecido brutal. Un tío que no conocía y que hace unas cosas epicardas, ¿no? Sino ultra mega epicardas. Es el señor Maxe FRT. No sé si ese será su nombre o cómo es, que no hay info, ¿no? No hay información. Concretamente el primer reel que vi de él fue este y flipé en colores, la verdad. La facilidad con la que sube a pino en barra y luego hace flexiones a pino con palmada en barra, bro. Me parece algo que está a otro nivel, ¿eh? Encima las flexiones a pino profundas, parece que no le pesa nada. Miren la flexión con palmada ahí, tío. Imagínate que se le resbala una mano, ¿no? Se podría liar pardísima, pero lo tiene súper, súper, súper controlado. La gente en los comentarios, innecesario y peligroso. A ver, gente, por favor, no pongan esos comentarios, tío. ¿Ustedes creen que él no sabe que eso es peligroso? Es lo mismo de siempre. Es un tío... Yo no lo conozco, pero se puede ver, ¿no? Es sencillo verlo, que es un tío que le apasiona esto, que le encanta, que le da vida, que se lo pasa pipa, termina y encima está sonriendo. Él sabe que es peligroso, él sabe que se puede hacer mucho daño. Y evidentemente lo tiene en cuenta, pero igualmente lo quiere hacer. No hace falta que venga un tío... Oye, eso es peligroso. Es como... De verdad, tío. Joder, qué inteligente eres. Tienes una visión... Tienes una visión... Tú deberías ser filósofo, por lo menos, ¿no? El que dice lo de... Esto es peligroso... Debería ser... No sé... Debería ser un líder mundial, yo creo, porque ve cosas que nadie ve. Es que... Es de locos, tío. Me imagino que... Este tío tiene que estar hasta la... Hasta los mismísimos de ese tipo de comentarios. Porque yo tengo la experiencia de subir cosas. De flexiones a codos. O flexiones con palmada. Y que me digan... Te vas a romper los dientes. Rip codos. ¿Sabes? Imagínate a este tío. Que bueno, vamos a seguir viendo los vídeos para que vean las cosas que suben. Pero vamos, que... Que por favor, piensen un poco y ahorrense esos comentarios. Porque la persona que hace eso ya sabe que es arriesgado. Ya sabe que se puede lesionar. Es como si... Es como el otro día en lo de la Kings League de Ibai. De exhibición al principio salieron unas motos que... Había una rampa y salían volando. Y daban vueltas en el aire con las motos. La soltaban así en el Superman y la volvían a agarrar. Es como si a ese tío le dices... Oye, eso es peligroso. Te puedes hacer daño. ¿Sabes? Es como... De verdad, ¿sabes? ¿No crees que él ya lo sabe eso? O sea, ¿de verdad crees que merece la pena que le digas eso? ¿Crees que él no lo ha tenido en cuenta? ¿Te imaginas que te diga? ¿Así? ¡Joder, tío! Gracias. Lo dejo mañana, ¿eh? Lo dejo mañana. Nunca más lo voy a volver a hacer. Menos mal que me lo dijiste, que es peligroso. Menos mal. Porque no lo había visto. Menos mal que estabas ahí con tu vista de águila y te diste cuenta de que es peligroso. Ya no lo voy a hacer más. Es que... Vamos. Me saca un poco de mis casillas eso. Por la pasión asumes el riesgo. Claro. Evidentemente eso. Él sabe que esto es muy arriesgado. Y... Y lo asume. Y sabe que si se cae, pues se puede hacer mucho daño. O que si se le resbala una mano, pues se puede ir a la verga, ¿no? Pero... Aquí, por ejemplo, se la está jugando. Este seguro que también es el típico que le encanta la adrenalina, ¿no? Como a... Como a Stephanie Millinger. Que hace cosas así también. Mira, va a saltar de las paralelas altas a la... Encima, el rango, ¿eh? El rango del que me gusta a mí. El rango de movimiento es el que me gusta a mí. Pum. Brutal. Muy caseras. Y ese señor. Muy caseras las paralelas, ¿eh? Pum. Joder. Es que tiene un control del pino, tío. Lo que sí que es verdad. Si se fijan, él no se esfuerza por hacerlo estricto, ¿no? El pino hace un poco bananilla. No puntea mucho los pies. Como que su forma de mantener el equilibrio es en ese pino. ¿No? En pino ahí un poco como... En cuanto a técnica, pues no es el pino más estricto. Hace ahí un poco la bananilla y tal. Pero vamos que... A ver, yo lo entiendo porque las poquitas cosas que he hecho yo así de juegos de equilibrio, de saltar... Yo lo que he hecho, por ejemplo, en la playa de unas paralelas de esta altura, luego saltar al suelo. Eso sí lo he hecho. Y evidentemente, si intentas hacer todo eso en un pino estricto y recto, es muy difícil porque no tienes nada de control del equilibrio con la cadera, con las rodillas y demás. O sea, que se te complica muchísimo más. Como dije con lo de Jero, ¿no? Si algún tío consigue hacerlo, pues será el putísimo amo, pero es muy difícil hacerlo en un pino estricto. Mira aquí con unas escaleras. A ver los comentarios. Me parece que en este no hay nadie que le diga, oye tío, eso es peligroso. Te puedes hacer daño. A ver qué hace en la escalera. Está guapísima la toma, ¿no? Los colores, el ambiente que hay. Unas barras de calistenia en ese sitio estarían épicas. Dios, como escala, ¿eh? Qué máquina. Un poco parkuriano, ¿eh? No sabemos... Ah, en Brooklyn. Es de Estados Unidos el chico, ¿eh? Y se pone a hacer pino arriba, tío. A ver en barra... Bueno, seguro que después sube a pino, ¿no? Pero parece que va a ser más el app abierto ahí. Ah, sí. A mí lo que me sorprende, sobre todo, es... Tanto en barra como ahora en este, por ejemplo, lo rápido que sube al pino. Tipo, sube rapidísimo. Y eso es lo más peligroso porque es cuando se te puede ir, ¿no? Yo, cuando he hecho pinos en altura, subo súper lento. Para no pasarme de revoluciones y no irme para el otro lado. Pero él sube rapidísimo, tío. Sin miedo ninguno. Sube explosivo, casi. Ah, este lo compartí hoy en Instagram. Puse calisténico promedio jugando a baloncesto. Típica cancha de Estados Unidos, ¿eh? Donde juegan ahí todos los coleguillas. Pan, y se tira, ¿no? Está muy loco, ¿eh? Es peligroso. Me hace muchísima gracia que haya gente que le ponga, tipo, te puedes lesionar. Es como ir a uno de la UFC y decirle, oye, tío, te puedes hacer daño, ¿eh? Peleando en la UFC te puedes hacer daño, ¿eh? Eso es lesivo. Que te peguen puñetazos en la nariz es lesivo. Rip codos. Rip cara. Mira con los ojos vendados. Dificilísimo hacer el pino con los ojos vendados, ¿eh? Y lo hace lastrado y como... Brutal. No sé si algunos de ustedes lo habrán probado, pero hacer el pino con los ojos cerrados es muchísimo más difícil porque... Porque no tiene equilibrio. O sea, parte del equilibrio va con la vista. Y si tienes los ojos cerrados, pues pierdes. Dios, y lo hace arriba, ¿eh? Qué rápido, qué explosivo, tío. Es brutal. Este tío... No sé cuántos años llevará haciendo las cosas de pino, pero... Sí que es cierto que yo he visto varios de este estilo. O sea, he visto gente controlando el pino en barra como este tío. Varios de... Incluso gente de la vieja escuela, vieja escuela de Estados Unidos también. Había un par de ellos que hacían cosas así. Y aquí en Tenerife había un chico que también tenía un controlador. Del pino... Espectacular. Pero cuando digo que hacían cosas así me refiero a pino en barra. Flexiones a pino en barra. No tan loco como lo que hace este tío, ¿no? Pero como que iban por ese camino. Y aquí en Tenerife había un chico que me dio pena porque no llegué a tener tanta relación con él. Y era un chico como muy introvertido. No era muy dado... No era muy sociable y tal. Entonces no llegué nunca a decirle, oye, vamos a grabar un vídeo juntos o algo. Porque hubiera estado guapo. Porque el tío era un crack. Y hacía cosas así. Se ponía en una barandilla. No en tanta altura, pero sí se ponía en una barandilla. Como esta que se ve aquí de fondo o así. Y se ponía a hacer el pino y se ponía a hacer flexiones. Subía y bajaba escaleras haciendo el pino. O sea, sé que hay gente que este tipo de técnicas de pino las hacen. Pero este me parece que llega a un extremo mayor todavía, ¿no? Mira esto. Es hermoso, efectivamente sí. Pierdes parte de la referencia. Dios. Encima hace Tiger. Tiger B, ¿eh? Es un enfermo. Para ser tan fuerte debe ser ruso o estar calvo. Me voy a casar con una rusa para que mi hijo salga con buena genética. A ver, esta súper profunda. Ah, y hablando de comentarios estúpidos. Que con lo de Jero me ha pasado también. Que me han puesto unos cuantos. Y bueno, a mí también me ha pasado y tal. Seguro que hay gente que le pone. Haces todo eso y no te ves mamado. ¿Sabes? Hay gente que con lo de Jero también me estaba poniendo. Tanto reto de dominadas y no ha tenido un cambio físico. No sé qué. Es como, tío. No puedes entender que estar mamado no es todo en la vida. O sea, no puedes entender que hay gente que no tiene ese objetivo. Que le da igual. Que no entrena para eso. Que entrena para otras cosas. Y no lleva la alimentación tampoco. No sé. Hay gente que le da igual. Y que hace cosas increíbles. Y a lo mejor su físico no es súper extra increíble. ¿Sabes? Pero no. Te pone en el comentario. Pues no está muy mamado. Y con lo de Jero igual me pusieron eso. Tipo, no. Tantas dominadas que hace y no tiene un cambio físico. ¿Para qué está haciendo este reto? Si está igual que al principio. Es como, tío. Que simple eres que todo lo reduces a estar mamado o no. ¿Sabes? Tipo, para ti es lo único que cuenta en la vida por lo que veo. Tío, mira esto en un acantilado. Dios. Justo acabo de ver una noticia de que murió un influencer por ponerse a grabar un TikTok en unas cataratas y tal. Y se lo llevó la corriente. Se resbaló. Se cayó y se lo llevó o algo así la corriente. Hay que tener cuidado con esas cosas. Es que me hace gracia porque, por ejemplo, este se está jugando la vida. Pero él sabe que se la está jugando. ¿Sabes? Lo está haciendo totalmente consciente. Pero que un tío, solo por grabar un TikTok de no sé qué, se meta en una catarata en las rocas. Porque se ve el vídeo y el tío está simplemente de pie en las rocas. Así, mirando como al horizonte. Y se resbala y se cae, tío. Ahí sí que me parece un poco pringich, ¿no? En plan, cagaste. Dios, mira este salto. Dios. Dios. Brutal. Ah, lo va a hacer ahí. Pum. Fácil. Me pregunto si alguna vez le habrá pasado que se le habrá ido el equilibrio hacia allá. Y ha tenido como que girar y agarrarse por el otro lado o algo. Tiene que haberlo pasado jodido si lo ha pasado. Bueno, eso. Que este tío es de otro planeta. Rango calva al suelo. Rango de movimiento calva rozando el suelo. Si quieren seguirle, su Instagram es MaxeFRT. Rango de movimiento calva. 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 Gracias por ver el video.